Es que Honguito no puede, señores, miren, Honguito no puede manejar la calle. Atención, atención, atención al pueblo, miren, no tengo fuerza yo, miren. Nuevo pedido. Bueno, mi gente, otra noticia nueva. El vocero de la Policía Nacional manifestó que Honguito está prófugo y le está pidiendo que se entregue a las autoridades para no salir a buscarlo. Pero, aparte de que mata a una persona, también se da la fuga. Este muchacho definitivamente es un delincuente, debe de estar preso. Hay una persona muerta por culpa de él y la policía le está pidiendo a Honguito que se entregue. Ya tengo informaciones de que lo salieron a buscar y le es mejor que se entregue. A Honguito que se entregue porque mató una persona. Eso es lo nuevo. Manténganse en sintonía, mi gente.